Otro encuentro con Usina Sentate, ponete cómodo, relajá Servite un vasito de mate, un vaso de gaseosa, un vaso de nafta Hoy vamos a charlar con una actriz muy talentosa Que tenía 10 años y ya laburaba, vamos a hablar de eso Si es tener talento o es explotación infantil Violeta Urtiz Berea, viene de una familia de artistas Ella también ya está generando su propia familia de artistas La agarramos ahora entre un rodaje y otro Porque así son los actores, las actrices, están siempre en movimiento Hoy una charla hermosa con Violeta Urtiz Berea Quedate ahí Silencio, action No, no, no puedo pensar, estoy muy confundida ¡Soleta! ¡Soleta! ¿Podés aflojar con el tema de las puteadas? No, no es una máquina mi hermana Bueno, estoy más intervenida Que nunca se acaba de morir mi... ¡Papá! No, no puedo creer, eso es un motor ¡Action! Florencia, ¿podés parar con el tema de las puteadas? Estuviste toda la misa puteando No, 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 no No, 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 es una máquina mi hermana Más de interés Me juro que no me sale Sí, perdón, perdón Me quedaba se recibe Action Basta Florencia, ¿podés parar con el tema de las puteadas? No, 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 no No es una máquina mi hermana No, no, es una máquina mi hermana No, no, es más interferida que nunca Perdón, perdón por sacar No, 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 basta, basta Por favor Hola, Viole, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, estás en un cuarto Y dan ganas de saber dónde es Y le pasa mucho a los actores y a las actrices Que muchas veces están en movimiento ¿Y qué pasa con la idea de hogar? ¿Cuál es el hogar cuando uno se mueve tanto? No, igual pará Estoy en mi casa Este es mi cuarto, o sea Están viendo mi cama Pero estoy metida en mi cuarto Porque tengo a mi hija llorando A unos metros Porque quiere estar conmigo Porque, claro, me fui a las 8 de la mañana a filmar Vine recién a los pedos Me limpié este mechón canoso que me hicieron Que lo tenía todo con pintura Me lo lavé adelante de ella Me maquillé un poco Y me metí acá adentro a hacer la nota Y ella quedó como ¿Qué es esto? Venís un segundo Bueno, a mí me tensiona un poco la situación Porque siento que mientras más dure la entrevista Más sufre una niña Estás haciendo sufrir una niña No tenemos problemas Yo no sé cómo es la intimidad de ustedes Pero si querés abrir la puerta Para nosotros no hay problema No, no Te recomiendo que no No, no va a ser un buen plan Porque aparte ella agarra el teléfono ¿Viste? Y empieza a hacerte tipo Un proyecto Blair Witch por la casa Ah, eh ¿Ella ya está actuando? ¿Generando ficción? Sí, sí Me deja sorpresas en el celular Fotos muy artísticas Y videos también muy artísticos Sin que yo me dé cuenta Yo aclaro que igual Le tengo bastante prohibido el celular Como no es que tiene libertad Pero obvio Es el objeto de deseo ¿Viste? Sí, aparte Cuando puede lo manatea Cuando más lo prohibís Por ahí más ganas le dan No sé si se escucha el llanto Perdón Aparte el término de este Me tengo que ir corriendo A filmar de nuevo No, sino lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es ponerle cada dos respuestas Vas a darle un besito A ver cómo estás Y volvés No, es peor Creo que es todavía más adijo Este No, para ¿En qué estábamos? Ah, que sí Cuanto más se lo prohibís Peor Sí, eso me dijo mi psicóloga El otro día Me dijo Como tampoco ¿Viste? Te vayas al extremo De no Porque lo único Que va a querer Es tener el celular En la mano ¿Viste? Vos sabés que El escritor Avelardo Castillo A sus nietos Le ponía Los mejores libros En un lugar inalcanzable Los que estaban más buenos Y les decía Ni se les ocurra Buscar Esos libros Porque No son para que lean chiquitos Y el viejo vivo Les ponía prohibiciones copadas Claro Claro Es que yo hago Ya hago eso Y a veces pienso Si no No es peor Bueno, en este caso no Porque bueno Es algo muy concreto Una lectura Está bien Pero le vivo haciendo Ese juego De psicología inversa Esto no lo toques O Esto no lo comas Y es tipo una fruta Porque sí Y ahí te das cuenta Lo que es el ser humano O sea Es una obviedad Pero yo No paro de sorprenderme Como es tan Algo tan Que viene ¿Viste? Tan innato De que queremos Lo que no podemos Y te pasó De Por ahí Anhelar Laburar Con tal Director O hacer tal Tal película Estar con muchas ganas De tener Protagónicos Ciertas situaciones Que cuando llegaron Dijiste Al final No estaba tan copado esto Sí, obvio De ser mi mejor amigo Vos capaz Capaz ya estabas actuando Antes de que algunas personas Elijan actuar Ya eras Viva Y ya estabas Haciendo un personaje Sí Y es difícil Y es difícil Darse cuenta Era el mejor plan Era el mejor plan Esos otros espacios Y ahí dije No, no Claro Yo tengo que vivir De la actuación No me queda otra Porque si no voy a sufrir Y bueno Así que hice todo Para que eso suceda Por suerte Y bueno La suerte me acompañó Intentaste ver Si podías escapar Digamos No me quedaba otra O sea Tenía 18 Y me puse a estudiar Psicología en la UBA Que la pasé súper bien Dos años nada más Estudié Pero Pero tenía que trabajar Porque mis padres Siempre fueron muy claros Con que había que trabajar Para Para Hacer No sé Tus propios placeres Satisfacer Las compras Bueno Así Como trabajé muy de chiquita Siempre fue como que Que si me compraba Unas zapatillas Me las pagaba yo Y esas cosas Entonces Tenía que ir a trabajar Punto Y Y fui Promotora Fui camarera Cuidé niños Y No se me pasaban Los minutos Me acuerdo que era Ay por favor Que tortura Este trabajo Y era tan feliz Cuando tenía que hacer algo Actoral Que dije Bueno Me hago Me acuerdo Me hice un book De fotos Fui un representante Y empecé a hacer No sé Millones de castings Y todas esas cosas Que uno hace Y ahí Pude empezar Por suerte Y listo Chao No tuve que trabajar Nunca más de otra cosa No y aparte Lo loco Hoy cuando vemos Los videos de Magazine for 5 Se te ve Como con un oficio Digamos Son como muy Chicas Y se te ve Como entendiendo Muchas herramientas Y No sé Son muy pocos años Para manejar También el lenguaje Y cuando hablo De transparencia ¿De qué hablo Mario? Que ya las casas No tengan ladrillo Todo vidrio Todo vidrio Para que no tengamos Más secretos Los argentinos Vamos a aclararle A la población Ella deja de Que no haya más ladrillos En las paredes Todo vidrio Todo vidrio Es algo ridículo ¿Qué quiero decir con esto? Sí Por favor Por ejemplo La del cuarto G Vigila a la del cuarto H Sí A ver lo que está haciendo Si hace algo mal Por ejemplo Que le da una pata de pollo Más chica al abuelo Que Mario Suele suceder Suele suceder En la vida cotidiana De la persona Sí De los argentinos Suele suceder Suele suceder Sí Es verdad Eramos medio monstruitos Pero Era un espacio Muy ideal Como grabábamos Los sábados Todo el día Entonces Estábamos horas Haciendo eso Que ponerle mesa Con gente Que es eso Que están pasando Ahí en la pantalla Nos daban unas consignas De lo que tenía que pasar Pero no había un texto Fijo Entonces A partir de esas consignas Improvisábamos Y era hermoso Como realmente Uno cuando es chico Viste Que lo tiene súper claro Lo que es el juego ese Viste Cuando te preguntan Ay, ¿cómo haces para entrar Y salir de un personaje? No sé qué Y alguna vez Escuché a algún actor No me acuerdo a quién Decir Bueno, pero cuando vos Sos Superman De niño Sos Superman Y te llaman a comer Y volvés a ser vos Al toque Y después volvés a ser Superman No hay mucha vuelta ¿Viste? Ni te quedás como Ay, perdón Es que acabo de ser Superman No, es clarísimo el juego O sea, que uno después de grande Lo va perdiendo Y se va poniendo más neurótico No sé qué le pasa Pero sí Entonces era Fluía Fluía Naturalmente Y aparte No siempre la televisión Tenía, no sé Figuras como Lucrecia Martel Que por ahí son Más de otra rama Artística, ¿no? No, no El Forfay La gente que pasó Por el Forfay Fue increíble Lucrecia Hacía Todo lo que era Exteriores Después cuando Lucrecia Se fue a filmar La Ciénaga Que era su primera película La reemplazó Caetano No Después Burman Era uno de los productores Uno de los pendejitos Productores No, tipo Todo así Muy, muy gracioso Todo el estado Que fue pasando Por el Forfay ¿Te colgás a ver Material tuyo Viejo No sé Con algún amigo Con alguna amiga O no sos De ver archivo Violeta Viendo archivo De Violeta No, no O sea Menos que menos Con un amigo Pobre No la voy a No, porque Que por ahí Por ahí pasa más Con los músicos Pero vos vas a la casa De un músico Y te dices Mirá ¿Viste eso? Tengo mi canción A mí me llama la atención Y te muestra su canción Y pocas veces pasa Capaz que la actividad Vení, vení Te tengo que mostrar La escena de la semana pasada Que salió en la tira Total Eso a mí Yo ahora Que bueno Mi papá es músico Pero estoy de novia Con un músico Y veo esa dinámica Y me sigo sorprendiendo Que igual Está bien Tiene sentido Pero me acuerdo Una vez que fuimos Al cumpleaños De un amigo de Juan Y escuchamos Todo su disco En el cumpleaños No el de Juan Del amigo Yo pensaba Wow Como Aparte Que no Como que no te dé pudor No sé Yo me muero Si tengo a toda Gente mirándome Y estaría viendo Las caras que ponen Es como que vos Le muestres capaz Una Una escena Que vas a hacer La semana que viene Vean Lo dramática Que me pongo Claro Y aparte Que después Una devolución Para mí Siempre la peor parte Del teatro Es cuando después Te dan la devolución Y vos no sabés Qué cara poner O sea que no No Eso no lo hago No hay algo Muy loco Que pasa con vos Que sos muy joven Con mucha carrera Es como que te queda Un montón por delante Y sos No sé Es alguien que ya tiene Mucha trayectoria Y sos piba En lo que son Las edades Del mundo De actuación Hay gente que tiene Protagónicos A los 50 60 años Y capaz que tiene Una carrera de 20 años Por delante Recopada Claro Si vos decís Que con los actores Pasa eso No sé Sí Yo ahora pienso Como Uy Como ya Me empiezo a pensar En el tema De la edad ¿Vos pensás Que no vas a tener Salida laboral Dentro de poco Que se termina Tu carrera? Lo digo Con este mechón Canoso Que me pinieron Me pinieron Para parecer Un poquito Un poquito Más grande No Bueno Hay una realidad Que es que La gente Grande Grande No hay tantas Historias Pareciera que Viste que las historias Que interesan Son de 30 A 40 ¿No sentís eso? Siento que vas a llorar Vos Y tu hija Van a llorar las dos Ahora No Que por ahí Es un oficio Que veo muchos Protagónicos De gente grande Veo No sé Un montón Tendría que ver Ahora si no son Por ahí más hombres Que mujeres Capaz Eso te iba a decir Absolutamente Quizás el mundo Cambie Un poquito Como está cambiando Cada vez para mejor Y eso Deje de suceder Pero sí ¿Sabés la cantidad De actrices? No sé Ponerle La otra vez Hablaba con una actriz Grande Grande 50 y pico Ponerle Y me decía Como hablamos De las cirugías Y todo eso Y ella Que no tenía Nada hecho En la cara Me decía Igual ¿Sabés qué duro Que es? Me dice Yo A mí me llaman Ahora para ser De la mamá O sea Me dice Yo fui novia De tal De tal actor Era de uno concreto Y ahora Cuando me llaman Para actuar con él Me llaman para ser De la madre De la novia De él ¿Ves? Y somos Tenemos la misma edad Y ella me decía Tipo Que la habían llamado Para ser Una vez De pareja De un actor Que le llevaba 25 años Y ella decía ¿Pero qué? ¿Es la historia De un tipo grande Con una piba joven? No, no Es la historia De ellos dos No, pero podría ser Mi papá ¿Viste? Bueno O sea Eso es medio Como perturbador Para las mujeres Actrices O sea Hablábamos de eso De entender De por qué Se operan Tanto Y todas esas cosas Que igual No es una solución Claramente Ya vemos Que las cirugías No es que te hacen Parecer más joven Pero Que se entiende Que uno quiera Medio Como ir contra el tiempo Porque La bajada Este Es muy dura Hay como un valor En la sociedad Va En el mercado Si sos joven Es como que Como que tenés Un superpoder Y sí Y sobre todo Mujer ¿No? O sea En la mujer La juventud Está muy valorada Y el hombre Bueno No Puede envejecer Con sus canas Sus arrugas Su panza Tranquilamente Y a nosotras Eso Todavía No nos pasa ¿Viste La película Esta serie El método Cominsky Que está La de Michael Douglas ¿Esa? Sé perfectamente Cual es Que él es un profesor De teatro Claro Bueno Porque él trata Como la VG Ahí como Llega a la tercera edad Pero como un lugar De goce Que pasan cosas Recopadas No como mirando Con la melancolía Del joven Que no soy O pelear contra el tiempo Entonces Son actores Y actrices Que disfrutan Esa edad Viven Y hacen cosas Recopadas Y también Trabajan ¿Sabes? Bien La voy a ver La voy a mirar Entonces Bueno Y Hay como Mucha música En tu casa De siempre Y también En la familia Estás armando Ahora Como que Los abuelos De tu hija Hacen música ¿Cómo es ese mundo Lleno De Canciones? Y es hermoso Yo la verdad Es que No sé Yo canto Re mal Y no toco Ningún instrumento Que siempre Se lo reprocho A mi papá Porque nunca Me enseñó Ningún instrumento Sobre todo El piano Que estaba ahí Muy a disposición En mi casa Y él Siempre me dice Es que yo no te quería Condicionar Pero digo Era una buena Condición No es que Me condicionabas Que vos fumás Pucho Y yo Fumo Pucho Así que ahora Pienso que me gustaría Que Lila Que Juan Le enseñe Algo Porque la verdad Que sí Es maravilloso Envidio mucho Bueno Ahora parece que estoy Obsesionada Con el tema de género Pero digo Eso también Es recontra Más masculino ¿Viste? Las bandas Que se juntan A tocar Ahora por suerte También está cambiando Bastante Pero a nosotros No nos educaron Así ¿Viste? Nosotras nos juntamos A charlar No nos juntamos A hacer nada más Que charlar Ustedes juegan Al fútbol Tocan Hacen cosas Entonces también Toda nuestra psicología Tiene que ver Con eso también ¿Por qué las mujeres Son tan enroscadas? ¿Viste? Bueno Si no paramos de hablar Bueno Por eso también Se te ve Tan embanderada Al movimiento feminista Porque no sé Siempre así En tus redes Que vas a las marchas Te moves ¿Hay algo que te interpeló Y que le diste con toda? Sí 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 Absolutamente Sí Por suerte Tuve ahí Como buenas referentes En su momento En la adolescencia De mi madre Hasta Una mujer Que tenía a mi papá Con el que estaba casado En su momento Que me abrieron Que me abrieron Ahí la cabeza Y me mostraron Este Todas Estas cuestiones Estas preguntas Y Y Porque yo era Bueno Todo cambió Mucho Últimamente Pero cuando yo era Adolescente El mundo Era otro Realmente Yo pienso Cosas que pasaban Antes Y no lo puedo creer Siempre pongo El mismo ejemplo Pero te juro Que es increíble En mi colegio Que yo iba Al normal 8 Un colegio En el estado Normal En el día De la primavera Se votaba Al mejor compañero Al más gay Y a la más atorranta Y yo digo No creerlo Como hoy es impensado Eso ¿Viste? Pero un pibe O sea Le votaban al más gay Y el pibe Tenía que ir Y recibir el premio Y por lo general Era alguien Que encima Que ni siquiera Estaba asumido Ni nada Ni siquiera Quizás era gay Y quizás era tímido ¿Viste? Y la más atorranta Eso era hermoso También Entonces bueno Nada Yo pienso en eso Y Y no puedo creer Lo que cambió el mundo Y cierta Cierta crueldad Que había en los En los castings También ¿No? De verdad que por ahí Se decían No sé Buscábamos narigones Gigantes Eso pasa un montón Igual te digo Hasta hace 10 minutos Yo me acuerdo La última serie Que hice Tenía una escena En la que Venían dos chicas Gorditas O sea Ya está Viste La descripción Era esa Y yo Que era un personaje Supuestamente positivo No era que era una hija De puta Ni nada En la serie Tenía que decir Uy Cómo Las cambió el tiempo Como no sabés Los dios Los diosas que eran Le decía A mi novio En la serie No sabés No sabés lo que eran Ellas dos Toda la parte Delante de dos actrices Que están ahí Poniendo su cuerpo Y su alma Como ¿Qué es esto? Yo dije No, no No voy a decir eso Es horrible Aparte El mensaje Que estamos dando Es un espanto Pero eso Pasaba un montón Bueno Eso Yo me crié En esa cultura Del bullying Constante El humor Con el Viste El narigón El colorado El gordo El casco El puto Ese era el chiste Punto Ahora Por suerte Me parece Que los pendejos Ni siquiera Les causa O sea No lo entienden El chiste Por suerte Como que No les causa gracia Bueno Hay una Hay una señal De que hay cosas Que están mejor Que podés ver Que están mejor Si, si Yo estoy En ese sentido Si Hay cosas Que no tengo Mucha esperanza De que el mundo Mejore para nada Después de la pandemia Más bien Perdí las esperanzas Pero En eso Si Hay un mundo Mejor Por suerte Es cierto Que En la pandemia Aprendiste A editar Si Porque En la pandemia Todos Desarrollamos Nuevas habilidades Si Es verdad Y Tu viejo Que sube videos De cocina Son muy graciosos Aparecen memes Tienen como un ritmo Y son editados Por vos Si Es verdad Vamos a poner las cebollas Y voy a poner el chorizo colorado Si Si Voy a hacer eso Que locura La cuarentena Te hace tomar decisiones Te hace ejecutar Y decir Poné ese mueble Esa no Esa silla ya no Ahora aquí va ya Sos dueño de eso Que nadie te va a decir Que Dónde van a ir las cosas Solamente vos sabés Todo empezó Porque Él estaba Bueno Solo en su casa Que igual No es algo Tampoco demasiado extraño Para él No estar solo Porque En general Siempre Convoca gente Pero Estar en su casa Mi papá es muy fóbico Y no sale de la casa Entonces Para él Sobre todo Al principio De la pandemia Era No entiendo Qué diferencia No había cambiado Nada en su vida Pero en un momento Bueno Obviamente Se empezó a aburrir Y yo le decía Bueno ¿Por qué no empezás A usar Instagram? Él Le daba mucha vergüenza Y lo entiendo Ser como un Instagramer Tipo Hola Acá estoy Chicos ¿Cómo andan? No le Quedaba Como cómodo Ese personaje Entonces Me decía Por eso Me decía No sé qué subir ¿Viste? Y Digo Bueno ¿Por qué no cocinas? Porque él cocina mucho Y cocina muy bien Y se empezó a grabar Y yo Lo empecé a editar Y Bueno Se grababa Onda 25 minutos 30 Hay que acelerarlo Esto hay que acelerarlo Lo primero que hice Fue acelerarlo Aparte de que era Muy lento Como hablaba Fuiste una pionera También de la velocidad Del audio de WhatsApp En un punto Con mi padre Que es con lo que uno quiere Acelerar el audio Entonces primero Lo empecé a acelerar Y a editarlo Pero Más o menos Lo que yo sabía Que era algo básico Pero después Viste Como empecé Como a afilarme Cada vez más Y el InShot Que es el programa Que uso para editar Ya terminé Igual en el medio Tuve 500 millones De crisis Llantos Porque obviamente Apretaba algo mal Y se me borraba Todo lo que había hecho Era como Horrible Pero En un momento Nada Empecé a Empecé a descubrirlo Y Ahora me considero Que puedo editar Ese tipo de material Obviamente Pero bastante bien Porque le sacaba Tipo los microsegundos De las respiraciones Era Un nivel de ritmo Así espectacular Y estuvo Bueno Igual O sea Lo reputeaba A mí Le decía Me mandaste 40 minutos Tiene que ser Más corto O sea Teníamos peleas De ese tipo Porque Pero él no te decía Viole Me dejaste afuera Un chiste Que Era un chistazo Que me quedó afuera No Discutíamos Algunos chistes Pero él confiaba Bastante Me dejaba En un punto O sea Era medio guacho Porque me hacía Mucho Decidí vos Todo También decidí Vos Todo Era una fiata Como yo le decía A ver Qué te parece Que saco De todo esto No Lo que vos quieras Vos sos la que Vos sos la que sabe De esto Vos me metiste Acá Claro Y él Y él Yo le decía A ver Mándamelo Por lo menos Editado Viste La primera parte No 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 Tengo idea Cómo hacerlo No 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 Violeta No Entendés Tengo los dedos Muy gordos Y no puedo Apretar En la pantalla Bueno Ponerlo en la compu Bueno Hasta que él Tuvo que aprender Ahora lo maneja Bastante bien También Porque él Él se Viste como que Decía Yo soy de otra generación No sé manejar esto Decía Yo tampoco Yo no nací Con un Con un teléfono Yo tenía Windows O sea Y encima Al No sé 18 años Creo que tuve computadora En mi casa No No nací Con Viste No soy de la gente No soy Lila Que va a estar Que ya está Haciendo touch En la tele Viste O sea Que era lo mismo Y tuvo que aprender Y ahora aprendió Bastante Por suerte Porque si no Yo lo quería matar Qué loco Ver a un bebé Cuando están Los créditos En el televisor Que los quiere pasar Así No 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 Es terrible Te juro Le hace así Touch A la tele Igual yo A todos No te pasa Que ves Una foto Impresa Y querés Como Agrandarla Sí O yo Te ganás Ese Rollo De 32 Que cada foto Valía un montón No podías estar Pelotudeando mucho Con la foto Y cuando Por ahí No se agotaba El rollo Te acordás que tenías Como Por ahí dos o tres más Que te regalaban Y que cada Sí Te venían De llapa Y cada foto Decía Esta puede ser La última Y festejabas Que no se terminaba El rollo Pero eso En un lugar Hacía también Capaz que no saques No sé Mil selfies O foto A un matafuego A un plato A un río No Totalmente Es absurda La relación Ahora que tenemos Con eso Aparte Ya es Viste Me acuerdo Una vez Que yo Que fui a París Por primera vez Hace mil millones de años Por primera y única ¿No? Pues no aparezco La primera vez Que fui a París No, no, no Una sola A los veinte Me llevé Una cámara De fotos Me saqué Un montón De fotos Tipo La Torre Eiffel No sé qué Y bueno Perdí el rollo Y Fue Viste Esas enseñanzas Que igual Es una obviedad Lo que voy a decir Pero decir ¿Por qué no me quedé Mirando la Torre Eiffel? O sea, como que Es Viste Ya te sacás la foto Y ya está Ya estamos Es como El registro De que estuviste ahí Es la foto Punto Después la foto No la mirás nunca más ¿Y cómo ves La época esta Donde Todos son hacedores Todos generan contenidos Todos son entretenidos Porque Eso era algo que En momentos por ahí No sé Una actriz Una modelo Por su oficio Subía fotos Que se yo Pero hoy Un contador Un abogado Digamos Cualquier oficio Muestra como por ahí Un costado Narcisista O entretenido Te gusta Te cansa Y las dos cosas Y las dos cosas A la vez Lo único que pienso Es que nos salvó Por él De ese momento En que te hacían ver Los rollos De los viajes Te hacían ver Los álbumes De viaje La gente Ese vuelo Ya está Lo ponen Instagram Listo Me da miedo Un poco Todo lo que está pasando Con las redes Me da miedo Por mi hija Sobre todo Digo Ay ¿Qué mundo La traje? Como el mundo Del like Como Me da miedo Que eso La angustie Que Que en su No sé Si existirá Instagram O todo eso Cuando ella sea Adolescente Pero No quiero Que piense Que va por ahí La vida Y un poco Ahora está Yendo por ahí Porque con la pandemia Ni siquiera Nos vemos las caras Viste que hay Casting A veces en publicidad Que te piden Tipo los Que tengas tantos Seguidores Eso es terrible ¿Qué pensás de eso? No Me parece Aparte Me parece Un error Como No tiene No está para nada Asociado Para mí Lo sé La cantidad De seguidores Con el éxito Del producto Ya está comprobado Basta Como no jodan más Con eso O sea Nosotros vemos No sé El programa más éxito Tiene Es una novela Turca Que no sabemos Ni quién Merda Es nadie Como no No es que Actúa tal No sé Creo que hay Dos personas En este país Por lo menos Que sabés Que va a irle bien Que no sé Darín Yo que sé Esa onda ¿Viste? Pero después No creo que Porque cuando Vás un influencer En una película La gente va a ir A verla Ya creo que Ya está comprobado Que no sucede Entonces Que se dejen No, no Me parece deprimente Después me parece Bárbaro Que cada uno Genere sus contenidos Todo eso Me encanta Ah ¿Te gusta eso? Sí, obvio Porque viste que Que por ahí Hay como capaz Cierta rama de actor Más de cine Que por ahí dice No, bueno Es un arte menor Por ahí no sé Hacer cosas en Instagram Yo soy más del teatro O soy más de Una pantalla de cine Pero no tenés Un prejuicio Por quienes suben cosas A las redes Tipo que hacen chistes O escenas No, ¿cómo voy a tener Un prejuicio? No, cero Y si aparte Hay gente que genera Un código Y eso Y con las ediciones Mismo Un tipo de ritmo Hacen cosas muy novedosas Y ese poder De De encantar Y de contar algo En muy poquito tiempo Después, bueno Obviamente Se nos vuelve Viste Medio Un problema A veces Como espectadores Con la ansiedad Y todo eso Viste Estás viendo una película Y Yo a veces la veo En tres partes Una película Por eso el cine Está bueno Porque meterte Adentro de un cine Me parece que Por suerte Te libera De esa ansiedad Sí Y a veces Vos que hiciste Un montón de películas Y ves todo el laburo Que hay Que son años Para hacer una película De guita De financiación Fotografía estética Para que después Se termine viendo Capaz en un dispositivo De mierda Están Viéndolo en el celular Tirado en la cama Y por ahí Eso tiene como un laburo Que El cine te permitía Mucho más Estar ahí Esas dos o tres horas Y meterte En el viaje Sí Sí Total Sí Sí También está bueno Tener la posibilidad De verlo Donde sea Porque eso Hace que lo vea Más gente ¿No? O sea Todo lo que Lo que genere Más Este No sé El recorrido Mejor Para mí Es positivo Siempre No, no estoy En contra de eso Aparte no me gusta Lo elitista No me representa Pero Pero sí También Obviamente Que 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 no es lo mismo Lo que podés generar En un video De Instagram Que lo que vas a generar En una película A nivel emocional Y a todo nivel A mí No me queda nada Quizás De lo que veo Ese entretenimiento puro Eso siento Eso sí lo siento Después veo una película Y me quedo Tres días pensando en eso Una buena película Claro Sigue siendo como Irrebatible La idea de la obra Digamos Y sí 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 Incluso Viste Me pasa con los libros gordos Hay algo del libro gordo Que Que hace que Estés Tanto tiempo Con esos Personajes Y Que Te atraviesa De otra manera O sea La duración A veces Viste A veces Yo antes estaba un poco En contra de lo muy largo Me parecía como Basta No me Condenes a esto Viste Una obra de teatro Que dura tres horas Como nada No me hagas esto Pero ahora ya estoy medio Como que me fui para el otro lado Y digo No ¿Sabés qué? Si está bien Por supuesto Tiene que estar bien Pero si está bien Es una experiencia Que no te la da Este Algo más corto Que es que Transitas mucho Entonces Ya está Ya los conocés Ya Ya sos amiga De esa gente Los querés ¿Sabés? Cómo van a reaccionar Y eso Está bárbaro No sé Es una experiencia distinta Estoy haciendo una película Que se llama Legítima defensa Que Los otros actores Se llaman Javier Drolas Y Alfonso Tort Y es un policial Yo no formo Tanto parte del policial Me encantaría Ser la policía Pero todavía Volviendo al género No se nos piensa Mucho a las mujeres Para esos personajes Soy la mujer Del policía Y Pero igual Me meto Me meto en la cuestión Pero más como De opinando Agarrale Agarrale el arma En una de las escenas Ya fue Sí Debería En la parte dos Le voy a decir Que en la dos Me ponga a mí De policía Y es un policial Así que Muy divertido La verdad Para actuar Todo ese mundo Y nos fuimos A filmarlo A un pueblo Que se llama Leones Que queda en Córdoba En el sur de Córdoba Estuvimos tres semanas Rodando allá Y ahora la última semana Acá Así que eso También divino La experiencia De irnos para allá Fue espectacular Aparte Después de la pandemia Trabajar Es Viste Un placer Como No sé Como que te volvés También a enamorar De lo que estás haciendo Y estar con gente Cagarte de la risa Como estábamos todos Hisopados En una burbuja Fue como Volver a vivir Porque estábamos De golpe Sin barbijo Viste Así que Re linda La experiencia Me parece que la peli Está quedando preciosa Yo las imágenes que vi Me 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 Muy buen gusto Se ve bello Te vas Te vas mucho Como del mundo De la cotidianeidad Cuando Cuando armás un personaje Viste Por ahí Hay personajes Son más complejos Que otros O cuando estás Elaborando Estás haciendo una peli Con tu personaje Y por ahí No podés Estás viendo Qué pasó con Alberto Fernández El fútbol En qué anda Llega Un momento Que entras en una Que Tipo El mundo Por un rato Se va Sí Más o menos Yo trato De no llevar El celular Al CEP Excepto Que haya una urgencia En mi vida Y necesita tenerlo cerca Pero no lo llevo Porque yo ya sé Que viste Lo mirás Y cuando lo mirás No te acordás Por qué lo miraste Y terminás En cualquier lado Viste Te llevo un mensaje De no sé quién Contestando A mí A mí eso sí Me desconcentra Pero Bueno Al irnos de viaje Que justo hablaba Hoy con uno De mis compañeros Que también Hice un par De películas Ya En donde Las hicimos En otro lado Que no era En nuestras Cazas O cerca De nuestras casas Como en volei Que nos fuimos A filmar La tigre O otra película Que hice En Tucumán Se genera algo Muy Muy bueno Como Lo recomiendo Ampliamente Porque Sí eso No volvés a tu casa Y no tenés Esa No estás todo el tiempo Invadido Por tu cotidiano Después A mí sí me pasa Que a mí me gusta Mucho joder Y Y sí Estoy pelotudeando Todo el tiempo Eso Me cuesta Me cuesta Como el nivel Digo La concentración Para la escena La previa Siempre estoy Como Ah Joder Boludo Y a veces Me callan Y me dicen Bueno Estamos trabajando Hay que concentrarse Estamos trabajando Sí Eso Eso es Un problemita Que tengo Y el Pero bueno Y el mechón Que bueno Que es parte Del personaje Y muchas veces A los actores Y las actrices Les pasa que no pueden Elegir un look Es un trabajo Y le dan un look ¿Te pasó De estar Como mucho tiempo De una manera Que por ahí No tenías Tantas ganas De estar? Sí Millones de veces Pero por ejemplo En la última película Que hice En la anterior a esta También tenía que parecer Más grande Y me pusieron Todo látex En la cara Pero para generar Como unas arruguitas Micro ¿No? O sea No era No estaba No es evidente El efecto Entonces yo decía Esto es Es terrible Porque la gente Va a pensar De verdad Que yo estoy así Yo decía Que haya Algo que diga Esto Violeta Tiene un látex En la cara O me voy A ir al estreno No sé Rosagante Porque Era O sea Me indignaba Como pensar Que nadie Se iba a dar cuenta Que había un efecto Y era La cara Toda arrugadita Pero bueno Ya está Es así Soy actriz ¿Qué voy a hacer? Me tengo que entregar Y seguís flasheando Con colegas tuyos Cuando te toca una tira O una obra Decir Mirá Qué bien maneja Este tal recurso O qué bueno Que sea esta Re ¿Quién es? ¿Quién es? Uh Pero montón De actores Que la flasheo Uy no No puedo decir tu nombre Porque siempre me pasa Lo mismo Cada vez que me dicen Quién es tu actor preferido O sea Me tengo que estudiar Todas esas respuestas Antes de una nota Porque Nunca me acuerdo No pero sí Sí Todo el tiempo Me pasa que Que digo Qué hija de puta Qué bien Mirá No sé qué Sí Ahora incluso En la película Que estoy filmando Con los dos actores Que estoy actuando La re flasheo Son Bárbaros Los dos Y Sí Me paso un montón De De flashear De cómo Actúo Aparte Es O sea Cuando actúas Es muy distinto De cuando lo ves También También aparte Hay actores Que uno ve Bueno eso Lo que me preguntabas La otra vez Hace un rato Digo De De si a veces Me te decepcionás O no Hay actores Que son buenísimos Pero quizás No son grandes Compañeros Como no hay Viste Unida y vuelta Actúan solos Y eso es Medio Una fiata Pero cuando el otro Actúa con vos De verdad Es Es hermoso Lo que sucede Porque Bueno ves Ahora se me viene a la cabeza Ponerle Daniel Händler Que hice con él La película Esta que te digo Que me pusieron Todo látex En la cara Y Y con él También trabajé En graduados Y siempre Pienso Qué bueno que es Pero aparte Porque es muy inteligente Y Y Siempre Sus elecciones Y sus Agotaciones Sus sugerencias Siempre son Brillantes Como eso Como también me alucina No solo la persona Que actúa bien Sino el que El que Propone algo Que a mí me sorprende Y Digo Ah Qué genio Como que Cómo entiende También Porque también Es como entender Un poco al ser humano Es medio filosófico También eso De 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 los comportamientos Humanos De Por qué Haría esto Acá o allá O mejor Que haga esto Porque no sé Siempre viene Es como Dani es como El típico Que todos dicen Uy qué pesado Viste Porque Siempre viene Con un planteo Pero siempre Pero siempre Todo lo que dice A mí me parece Espectacular Y suma un montón Y ahí Es hermoso Cuando pasa eso Y cuando Bueno Hiciste muchas tiras Cada año Te Te gritaban Nombres distintos En las calles Para Para saludarte Que por ahí Te saludan No sé Una fantasía Que por ahí Como que Durante muchos años Te saludan Con Con distintos nombres Sí, claro ¿Y vos te das cuenta Que son para vos O O a veces ya Tipo Te gritan No sé El nombre De tal personaje Y vos Como sos violeta Por ahí No te das cuenta Digamos Y cuando estoy Haciendo el personaje Sí Porque aparte Las tiras Viste Pasa algo muy loco Que es que Realmente A veces pasas más tiempo Haciendo el personaje Que vos mismo Así que lo tengo clarísimo Como se llama el personaje Y cuando me gritan Sí, lo reconozco Pero Después Yo hice uno De cordobesa Que era la negra Graciela Y era como Buenísimo el nombre ¿Viste? Estoy enterita Porque nadie más Llampida Esa Vanessa ¿Vale? Estás haciendo gimnasio ¿Vale? No Qué gimnasio Ni gimnasio No Debe ser Tanto subir Y bajar escaleras Porque ni un ascensor Tengo en el edificio Allá Bueno, bueno Y yo tengo amigas Que me siguen diciendo La negra Me dicen negra La negra Hola Porque quedó Con mis amigas Porque era gracioso La que yo sea La negra Graciela Y después Sí, ahora Ya Hace mucho Que no hago tira Entonces No me pasa mucho Últimamente Y con el barbijo Viste que encima No te reconoce nadie Eso es bárbaro Ni siquiera la gente Que conoces Bueno Pero hay algunos Que les queda bien A mí el barbijo Me Se ve que yo No sé Que tengo Que esto también Es muy particular Mío No sé Algo así Porque No me reconoce Nadie Pero no Del público Ah No, no Gente que yo Conozco Mirá O sea Tengo que ser Violeta Violeta Y por la voz Sí me reconocen Porque tengo Una voz particular Por si no te diste cuenta Y hace mucho Que no haces tira ¿Y qué es lo que más Te gusta hacer De series Películas Teatro No Las tres cosas Me gusta Un poquito De todo La tira Bueno Ahora entro a hacer Una participación En una tira Justamente El jueves O sea Hoy estoy filmando La película Mañana me tengo Que temir Toda esta cabeza Y el jueves Estoy grabando La tira esta Que hago Veinticinco capítulos Es una participación De un mes Más o menos Una buena changuita Después de pandemia Pegaron los laburos Obvio Aparte tengo una gana De salir de mi casa Viste La otra vez Le contaba a un amigo Que en la película Me dijeron Bueno A las 20 horas Teníamos jornada nocturna ¿No? Estábamos allá En Leones Y se terminaste Terminaste a las 20 Hoy Ay buenísimo Bueno Fuimos a cenar Me voy al hotel Chao Chao Todos Ay que envidia Porque ya estaba Como a las 3 de la mañana Qué suerte Sí Chao Chao Me pongo el pijama Me lavo Todo este mechón Porque me lo pintan No sé qué Estoy así Y me escriben Viole Perdón Pero te tenemos que pasar A buscar Porque Al final Te quieren ver En un plano Por atrás Algo que En otro momento Hubiese sido Terrible Como no Tenés que tener Tenés que tener Una doble Ya a esta altura Sí Claro Todo Todo muy Nacional y popular No Y Y volví Diciendo Qué cosa de puta Me hicieron volver Y todos me miraron Ay pensamos Que te ibas a tomar peor Y yo como Me dio vergüenza De mí misma Como Lo expuesta Que quedé Y la gana De mi vida Que tenía Como Claro No No Después de dos años Encerrada Poneme a trabajar Por favor Estoy desesperada Viole Gracias por la charla No volvimos A escuchar A tu hija Llorar Espero Que esté todo bien Yo también No, no Creo que Creo que La consoló el padre Bueno Viole Para cerrar Algo que nos recomiendes Que estén leyendo O viendo O escuchando Bueno Antes de ayer Vi una película Que me gustó mucho La voy a pronunciar Muy mal Porque no sé inglés Sound Of Metal Es un batero Que se queda sordo Bueno Buenísima A mí Me encantó Primero Te enloquece Un poco Porque te hacen Todo el efecto De lo que el pibe Es como escucha Y empezás Como te da Una asfixia tremenda Pero después No es golpe bajo Va muy bien Y está Increíblemente Actuada Y muy bien Contada Cada escena Cada personaje Que aparece Como todo el relato Hermosa Ahí te Ves porque El cine También Tiene que Continuar Y no El contenido De Instagram Nada más Porque me quedé Pensando Tanto en la película O sea Me recontra Atraveso Hermosa Es una historia Que por ahí Es más contundente Que una story Sí Pero sobre todo Digo Más allá De lo que sucede Es el arte De cómo lo contaron Viste Que eso es lo que importa Todo No quiero No quiero seguir diciendo Porque ahí sí Empiezo a contar Cosas de la película No, no No digas nada Pero Viole Gracias por la Por la charla De verdad Porque está Laburando acá para allá Y te hiciste un rato Y estamos Chochos Ay bueno Gracias a ustedes también Por llamarme Chau Viole Nos vemos Chau Nos vemos Por los de atracción Te pido un beso Baby Te pido que te cases conmigo Y que tengamos un hijo Y que viajemos a la playa Construyamos una casa Toda esta luz de fiesta Sin llenar que salir de mal Gracias por ver el video No 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 No